Y os confieso que me siento un poco abrumada por hablar de modelo económico y cambio político en una sala en la que no me sé, digamos, la dedicación y la experiencia de muchos y muchas de vosotras, pero sí sé a qué se dedica el señor que tengo a mi lado y es economista y sabe mucho más que yo de eso, pero además está aquí Vicente Navarro, que creo que ya ha intervenido hoy un poquito y volverá a intervenir en este curso, que sabe, no un poquito, muchísimo más que yo de esto, y está allí al fondo discretamente colocado Manolo Monereo también, que es otro de nuestros diputados más especiales y con una trayectoria de lucha política de décadas y que también sabe mucho más que yo de esto, así que también les animaría que después en el debate participemos. He traído unas notas, voy a ir controlando el tiempo para que tengamos oportunidad del debate, entonces si en algún momento veis que hay algo que no, bueno, que me estoy enrollando o lo que sea, pues me hacéis algún gesto y trato de seguir. Mi idea era empezar haciendo un pequeño mapa de la situación, si queremos hablar del modelo económico y de su vínculo con el proceso de cambio político, planteando una cosa que ya venimos planteando en muchos otros espacios, y es que el modelo económico que caracteriza a nuestra sociedad, nuestro país en este momento, es un modelo económico muy fuertemente terciarizado, donde, digamos, los sectores estratégicos que permiten a una economía ser soberana y sostenerse, pues brillan por su ausencia y las políticas públicas y las políticas estatales no promueven que esa economía vaya enfocada hacia esos sectores estratégicos que hablan de la prosperidad, del desarrollo, de la mejora de una sociedad y de cubrir sus necesidades básicas, y además una economía de carácter extractivo. Y esta era una de las características que más destacábamos en el análisis que hacíamos de la situación actual. ¿Por qué? Pues porque el modelo económico que nosotros tenemos es un modelo económico donde la riqueza que se genera en nuestro país, la riqueza que generan los trabajadores y las trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las autónomas, la riqueza que se genera en nuestro país muchas veces no se queda en el circuito del país, no sirve para después consumir porque va a los bolsillos de los ciudadanos y de ahí revierte otra vez en la pequeña y la mediana empresa, en el fontanero o la persona que venga a arreglarnos algo en casa, no se queda en el circuito económico del país, sino que buena parte de esa riqueza que se genera la asumen las grandes empresas multinacionales, los grandes oligarcas, los grandes propietarios, que extraen esa riqueza, sacan esa riqueza y se la llevan fuera de España, en muchas ocasiones además para dejarla inmovilizada en paraísos fiscales, por supuesto obteniendo rentas con la especulación, obteniendo aún más dinero, pero no entrando en el circuito de la economía productiva, sino más bien en el ámbito de la economía especulativa, que es la que luego además genera grandes convulsiones en el sistema económico. Puede que lo haya contado con alguna imprecisión y Nacho está aquí para corregirme esas cosas, pero este era uno de los rasgos que más nos interesaba destacar. Para hablar de economía y cambio político, pues hay que empezar a pensar en cómo la riqueza que producimos en nuestros países, en el ámbito europeo y por supuesto con todos los mecanismos de solidaridad entre países, entre pueblos hermanos, pero tenemos que empezar a pensar que sea una economía que sirva para activar la productividad de nuestro país, que sirva para generar riqueza en nuestro propio país y no para extraerla y llevarla a un paraíso fiscal donde no está generando ningún tipo de bienestar a nadie, sino más bien contribuyendo a que crezca una economía de carácter especulativo que después genera además movimientos como las crisis económicas, la crisis económica que hemos vivido en los últimos años. Otra característica, esto lo apuntaba Pablo Iglesias, de forma quizá un poco menos extensa de lo que debería ser, pues porque en un discurso de moción de censura en el Parlamento es muy difícil entretenerse todo lo necesario, pero esta característica y las características particulares de los grandes propietarios y del gran bloque de poder económico en nuestro país también son peculiares. Hay un maravilloso libro de Tuñón de Lara, que es un historiador que a lo mejor alguno o alguna habéis leído al respecto de la historia del siglo XIX y del principio del siglo XX, que explica muy bien un concepto que Manolo Monereo podría explicar mucho mejor que yo, que es el carácter nacional patrimonialista de las élites que han dominado en nuestro país y que estudiando la historia del siglo XIX, yo me traía aquí unos apuntes, pues se ve claramente explicitado, ¿no?, cómo a principios del siglo XIX nuestro país es un país eminentemente agrario, donde las fuentes de riqueza principales son propiedad o de la iglesia o de la nobleza y donde la propiedad agraria, pues básicamente es una propiedad de grandes latifundios, de grandes terratenientes o la práctica del señorío que tenía muchos tintes feudales, ¿no?, propios de sistemas económicos que en otros países ya habían evolucionado mucho más rápido. Como también la nobleza, los grandes propietarios terratenientes, aunque terminan desapareciendo con ese cambio de régimen, ¿no?, formalmente de cualquier anotación, en realidad como grupo social que sigue detentando el poder permanece con algunos cambios, pero en esencia permanece. A lo mejor ya no está en los censos la nobleza como tal, pero sí sigue detentando ese grupo social pues la propiedad de la tierra y haciendo, por tanto, con el dinero que extraía de esos espacios lo que les daba la gana. Y dice Tuñón de Lara algo muy interesante y es que ese sector social, que también es un sector económico predominante, permanece como dominante y es capaz de generar cierta hegemonía y de atraer para sí a sectores de la nueva burguesía y de la alta burguesía que se van insertando en un grupo social que termina constituyendo un bloque de poder a lo largo de todo el siglo XIX. La burguesía, digamos, por decirlo de forma muy esquemática, en lugar de haberse aliado, como ocurrió en otros procesos, con ciertos sectores sectores de la clase obrera, de las clases populares, sectores que planteaban revoluciones y avanzaban en la conquista de derechos, acaba inserta en un bloque de poder, un bloque dominante, cuyo origen o cuyo núcleo inicial es esa nobleza que venía de un modelo económico muy distinto, del modelo feudal y manteniendo el carácter eminentemente agrario de nuestro país. Eso también habla del desarrollo industrial tan débil que hemos visto en España a lo largo del siglo XIX, muy localizado en zonas como Cataluña, Testil o en zonas como el País Vasco o como Asturias, donde además, dice Tuñón de Lara una cosa muy interesante, por ejemplo, que en los años 1850-1860, fijaros que ya es mitad del siglo XIX, las sociedades dedicadas a las concesiones de obra pública acaparaban más del 60% de la inversión de los capitales, fundamentalmente la construcción de ferrocarriles y de vías de comunicación. El 60% de la inversión de capitales en los años, ya en la mitad del siglo XIX, eran sociedades dedicadas a la concesión de obra pública. ¿De qué nos habla esto? Pues de unos inversores, de unos sectores pudientes en nuestro país, fuertemente condicionados a la inversión de capital extranjero, que invertía en lo que le interesaba, pero sin un desarrollo de proyecto de país propio de los sectores dominantes en nuestro país, eso por una parte, y por otro, unos inversores y unos grandes propietarios en nuestro país que no tenían una lógica de emprendimiento que generase desarrollo, generase la apertura a nuevos sectores económicos, sino más bien una lógica de dependencia del dinero que daba el Estado para construir obra pública, ya fuese ferrocarriles, vías de comunicación, carreteras, etc., y que fundamentalmente era eso, una oligarquía dependiente de los recursos del Estado y que cogía lo que era del Estado y, construyendo un ferrocarril o un tal, se llevaba ese dinero. Una oligarquía fuertemente dependiente del Estado. No sé si os suena de algo a cosas que pasan hoy y como la concesión de obra pública, los amaños, la corrupción vinculada y el enriquecimiento de grandes propietarios en este país y hay ejemplos notables que se han enriquecido y han multiplicado por tres sus beneficios durante la crisis económica a cuenta de la concesión de obra pública, eso en el siglo XXI. Bueno, pues ya en el siglo XIX teníamos unos sectores dominantes económicamente que iban por ese camino. Raymond Carr, citado por Tuñón de Lara, dice literalmente «la amalgama de especuladores industriales terratenientes junto con abogados de fortuna y generales ennoblecidos constituye lo que los demócratas empiezan a llamar una oligarquía gobernante estimada en 500 familias». Y esto estamos hablando de la segunda mitad ya del siglo XIX. Os hablaba de la implantación de capital extranjero. En el último cuarto del siglo XIX esto va aumentando, va profundizándose, pero la base económica del país sigue siendo la misma, sigue siendo eminentemente agraria, con un régimen agrario latifundista. Eso también existe hoy. La propiedad de la tierra es uno de los grandes problemas de nuestro país y si queremos hablar de cambio político y modelo económico, eso tiene que estar entre nuestras prioridades. No es casualidad que las amortizaciones del siglo XIX fuesen un rotundo fracaso, incluso con las mejores intenciones y que no permitiesen hacer un reparto de la tierra que permitiese generar prosperidad y avance en las técnicas agrarias, etc. Por tanto, base agraria. Y dice una cosa a Tuñón de Lara que es interesante. Dice los latifundistas que tenían una ideología medieval, él lo llama así, orientaban sus beneficios, los beneficios que obtenían de, digamos, contratar obra pública y desarrollarla, con los beneficios que obtenían no se dedicaban a labores de emprendimiento, a invertir de nuevo en la economía productiva del país, lo dedicaban a gastos de lujo, lo dedicaban a pegarse una buena vida, por decirlo de una manera, bueno, muy educada. Mientras tanto, hay, como sabéis, un proceso de inicio de organización de los sectores obreros que todavía eran menores, muy pocos y localizados en las zonas con más desarrollo industrial, pero que empiezan a desarrollarse de forma y a organizarse de forma evidente en esos años. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de trabajo eran pésimas, porque se trabajaba a destajo, porque las jornadas de trabajo eran de más de 12 horas, porque los salarios eran ínfimos, porque mucha gente en España vivía sin camisa, hombres que iban a trabajar, las mujeres ni siquiera que iban sin camisa, las cigarreras son un ejemplo maravilloso de organización en los centros de trabajo para pedir salas de lactancia, para pedir una base salarial y no trabajar o cobrar solo por horas, lo cual hacía que si tenías un problema, pues yo que sé, pues por maternidad, por enfermedad, por lo que fuese, no cobrases y eso también empieza a pasar en estos años a la vez que tenemos unos sectores dominantes, insisto, que mientras las condiciones de trabajo y la miseria en buena parte de la población era muy amplia, pues esta gente se dedicaba a invertir en gastos de lujo las fortunas. Y ahora, por avanzar muy rápido, vemos como cuestiones como la aparición de los papeles de la castellana, pues está revelando que esas 500 familias de las que hablaba Raymond Carr, evidentemente con cambios, con evolución, pero muchas de ellas siguen siendo parecidas y lo peor de todo es que siguen siendo, primero, un bloque dominante y, segundo, acumulando grandes fuentes de riqueza que tienen fuera de este país y tienen en paraísos fiscales y que regularizan con las amnistías fiscales inconstitucionales del señor Montoro. Y ahí podemos ver, podéis leer los artículos relacionados con la investigación de los papeles de la castellana, desde familiares y grupos vinculados a los familiares de la Casa Real de este país, hasta grandes exministros y exmiembros fundamentales del régimen franquista que hoy siguen acumulando grandes fortunas y que han pasado de dedicarse a la gestión de lo público en una dictadura a ser grandes empresarios. Y decía, por último, y con esto termino esta parte, que en todo ese siglo XIX, volviendo a esta lógica de cómo un pequeño bloque de poder, digamos, unido en torno a la antigua nobleza, va asimilando para sí algunos sectores de la alta burguesía que van constituyendo un bloque de poder y que hacen una cosa que también os sonará. Por ejemplo, el ennoblecimiento de familias, nombrar conde o condesa, nombrar marqués o marquesa, pues con ese ennoblecimiento de familias, con esa asimilación hacia esa nueva alta burguesía y asimilarla para sí, pues como constituyeron un bloque de poder más amplio y supieron cabalgar los tiempos. ¿Por qué os contaba esto? Pues porque todo ese sistema, todo ese modelo económico, y esto también lo destacábamos mucho en la moción de censura tratando de explicar cuál es nuestro análisis del país, necesita de la corrupción para sobrevivir. Si tú tienes unos grandes propietarios, grandes empresarios que en lugar de basar su actividad económica en el emprendimiento, en la búsqueda de nuevos sectores y más de más y desarrollo, nuevas formas de generar riqueza para el país, pues tienes unos sectores dominantes, unos grandes propietarios preocupados de sacar el dinero de lo público y conseguir el mayor beneficio y llevárselo a Suiza, pues al final evidentemente te conviene mucho que exista un bloque de poder donde tú puedes condicionar ciertas decisiones políticas sobre la ley de suelo, por ejemplo, o sobre la ley de montes, ahora que estamos viviendo el trágico incendio en Doñana, pues bueno, ha sido el Partido Popular el que ha decidido que se pueden recalificar terrenos quemados. No sabemos cuáles son las fuentes de este incendio y eso tendrá que esclarecerse, pero hombre, que un terreno según se quema pueda ser recalificado y usado como terreno urbanizable, digamos, no es una cosa muy razonable y así lo han dicho las organizaciones ecologistas y deja pie a que determinada gente con muy malos intereses vea en eso una oportunidad de negocio en lugar del respeto a la naturaleza y a nuestros recursos naturales. Y en ese sentido nosotros planteábamos con mucha claridad cómo la corrupción es una forma de gobierno y ahí no me voy a detener mucho porque ya me he enrollado, ya me estoy enrollando bastante y además esto lo hemos contado muchas veces, pero hoy al señor Barcenas se lo volvíamos a recordar. Oiga, esto no es una cuestión de manzanas podridas, no es que uno decida en lugar de hacer el bien hacer el mal, es que para que la estructura de corrupción funcione, para que un empresario pueda pagar una mordida a un político a cambio de la concesión de obra pública, tienen que ocurrir muchas cosas. O sea, y esto hay una parte del discurso de moción de censura en la que trato de explicarlo. Les decía, miren, para que un político y un empresario puedan hacer ese negocio, primero tienen que conocerse y tener cierta confianza. ¿Por qué hay colegios a los que van determinados hijos de determinadas familias ilustres y se conocen desde muchos años y se conocen desde décadas, han estudiado juntos en la universidad preparando las oposiciones y después terminan unos siendo ministro y otro siendo presidente del gobierno y otro siendo presidente de una empresa nacionalizada por el propio partido? O por qué ocurre, pues eso, que hay espacios en la política y eso lo hemos vivido nosotros en primera persona, pues bueno, cócteles, eventos lúdicos donde tú vas y te encuentras y se presentan, ¿no? Y vamos todos con una tarjeta y, hola, soy el presidente o el asesor técnico de no sé qué empresa multinacional, conoces a políticos, empresarios con una copa de vino de por medio y cómo existen espacios que exigen ser preparados, es decir, exigen toda una estructura de empresas de cóctel, de empresas de catering que organicen esos eventos, ¿no? Que permitan que políticos y grandes empresarios se conozcan y establezcan ciertas relaciones y además hace falta toda una red de intermediarios porque normalmente pues un ministro, un alto político no hace esos negocios salvo el señor Rato que sí parece que llamaba él mismo desde su despacho para decir qué adjudicaciones había que hacer, a veces se usan también intermediarios, ¿no? Entonces, todo esto lo tratábamos de analizar, al fin y al cabo explicándoles, oigan, la corrupción es una forma de gobierno y es una cuestión estructural, exige de estructuras. La concesión de una obra pública no la decide normalmente un solo político, la decide un órgano de gobierno y para que ese órgano de gobierno la decida el político tiene que tener influencia en ese órgano. Si no está de alguna manera, si no hay de alguna manera un conocimiento de lo que está ocurriendo, a lo mejor una vez se la cuelas al resto de compañeros de tu partido, pero digo yo que, digamos, si no alguien hubiese preguntado en algún momento, oye, esto no es un poco raro que le demos tantas concesiones a la misma empresa, no es un poco raro que siempre la misma empresa tenga la mejor oferta que hacer al, digamos, a la concesión de obra pública, es decir, que se necesita una estructura y que esa estructura es consustancial al modelo económico o, digamos, tiene una base estructural en un modelo económico, en un modelo económico de carácter muy terciarizado y de carácter extractivo, donde, insisto, lo último es el bien común y en la organización de los recursos de la sociedad para ponerlos al servicio del bien común. Paso muy rápido por dos cuestiones que no me parecen baladí menos hoy, después de haber estado en la comparecencia del señor Bárcenas. Hay dos estrategias fundamentales que yo creo que se están desarrollando actualmente que impiden tanto el cambio político o tratan de ponerle trabas como el cambio de modelo económico hacia algo más sostenible y, digamos, que respete los derechos del conjunto de la población. Una es la estrategia de la corrupción, a la que me acabo de referir. La otra es la estrategia de la impunidad. ¿Cómo hay toda una serie de dispositivos también estructurales previstos para que nadie pague o, digamos, las personas que no tienen que pagar no paguen por las cosas que se están haciendo y para que, si alguna vez alguna pieza tiene que caer del engranaje para que todo siga funcionando, esto sea posible sin demasiado ruido? Lo hemos visto en el caso del señor Mois. Como, por ejemplo, han intentado primero poner en posiciones muy relevantes, como la Fiscalía Anticorrupción, a alguien cojonudo, como decía el señor Ignacio González, que iba a defender sus intereses y no lo digo yo, lo dice el señor Ignacio González en las grabaciones de la Policía Judicial de este país, y como cuando al señor Mois la presión social le acorrala y, además, a más a más, se descubre que tiene una cuenta en Panamá, una empresa en Panamá, entonces la pieza cae y, si os dais cuenta, ellos se protegen entre ellos. Y lo que dicen es, no, no, bueno, ha dimitido él, no le hemos cesado, él ha dimitido porque ha querido y no he podido yo evitar dimitir, que no dimitiese, ¿no?, como decía el señor Mazza. ¿Por qué se protegen entre ellos? Porque, pues bueno, claro, los servicios prestados son muchos. Hoy ha pasado igual con Bárcenas. El señor Bárcenas hace unos años declaró en sede judicial, me he cansado de decirlo en los medios de comunicación, que el señor Rajoy y la señora Cospedal sabían de la existencia de la Caja B, igual que los anteriores presidentes y los anteriores secretarios generales, y hoy se ha negado a responder a las preguntas obstaculizando conscientemente el trabajo de la Comisión para esclarecer si ha habido una red de financiación ilegal del Partido Popular. Y lo ha entorpecido a conciencia. ¿Por qué? Pues cuánto valdrá ese silencio, ¿no? Silencio sobre cosas que ya dijo, porque si no las hubiese dicho nunca, quizá podríamos preguntarnos si es toda una teoría de la conspiración. Pero, como ya las dijo, pues resulta que ahora que calle es muy evidente. Y no os hablo nada de la entrevista, no sé si la visteis ayer, del señor Villarejo al respecto de las cloacas del Estado. Lo que hay ahí, por una parte la descomposición que se ve que existe cuando hay este tipo de guerras que llegan hasta esos niveles, pero también lo que tenían armado que ahora está descomponiéndose, lo que tenían armado habla de una clara estrategia de la impunidad. Y por avanzar muy rápido, esto creo que lo veréis con los ponentes que vengan más detenidamente, pero para mí hay tres elementos esenciales para hablar de un, digamos, primero de la relación entre el modelo económico y el cambio político y para hablar de hacia dónde queremos ir, cuál es el proyecto de país que queremos construir. Creo que una tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y de las formas de participación que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos en la política, creo que debemos avanzar hacia mecanismos de democracia de 365 días al año. Ya ha quedado muy anticuado eso de decir que democracia es solo votar cada cuatro años. No. Ahora, además, democracia es poder hacer un seguimiento de las promesas electorales y, si no se cumplen, poder revocar a los cargos que las han incumplido. Democracia es que puedan aparecer nuevos temas, porque en cuatro años pasan muchas cosas, y que esos temas puedan ser atendidos por los partidos, por las formaciones políticas, por los representantes públicos, tal y como quieran los ciudadanos. Es poder hacer consultas populares, es poder hacer referéndums, es facilitar las condiciones a través de las cuales los ciudadanos pueden llevar iniciativas legislativas al Parlamento. Es decir, ampliar las bases y los mecanismos de la democracia en nuestro país y centrarlo o tener como base la defensa de los derechos humanos, que es algo, además, que desde el movimiento feminista, por ejemplo, se pone siempre encima de la mesa. Hoy, defender los derechos humanos es el mejor programa feminista y, al revés, un programa que defiende los derechos humanos es un programa o un proyecto de país eminentemente y fundamentalmente feminista. Y el feminismo ya no es un punto y aparte, ya es un eje central de cómo nosotros nos imaginamos y nosotras que queremos vivir en sociedad. El segundo elemento sería la transición energética, y de esto sí que creo que pueden hablaros tanto Vicente Navarro como Nacho mucho mejor que yo, pero, en fin, hablar de soberanía energética, de un modelo energético que nos permita no solamente ser soberanos, sino compartir y tener un modelo razonable con nuestros países hermanos y con nuestro entorno natural. Que no sigamos dependiendo solamente de los recursos petrolíferos. No me entretengo mucho porque imagino que lo veréis más detenidamente, pero para mí y para nosotros es otro de los elementos centrales. Y el último en el que me detengo dos minutos, si Nacho me permite, es la economía de los cuidados en el centro. Hay un excelente artículo de Nancy Fraser en la New Left Review que os recomiendo que leáis, porque lo que os voy a decir es básicamente eso, pero peor contado, porque ella lo cuenta mucho mejor. Pero básicamente lo que plantea Nancy Fraser es, a lo largo de todo el desarrollo del capitalismo en los países europeos, ha ocurrido que de diferentes maneras la relación entre la economía productiva y la economía reproductiva ha estado bastante extendida, haciendo que las mujeres siempre cargasen con el peso de lo reproductivo. Y eso se traducía en niveles de precariedad, no reconocimiento, pero sobre todo, a la esencia no tener en cuenta que para que una sociedad funcione no basta solo con los trabajos productivos, a cambio de los cuales se obtiene un salario y tradicionalmente puestos encima de la mesa en la esfera de lo público y tradicionalmente asignados a los hombres, salvo en la última fase de este capitalismo tan financiarizado que nos exige a las mujeres seguir haciendo los trabajos reproductivos y además incorporarnos al mercado laboral y hacerlo todo bien, porque somos unas superwoman o unas smart girl, como ahora se suele decir, y tenemos que poder hacerlo todo y con una sonrisa, porque es muy importante no enfadarnos por tener que hacerlo todo. Digo, siempre se han tenido como esferas separadas y la de lo reproductivo nunca ha estado considerada con el valor que tiene para sostener una sociedad, hasta el punto de que muchas de las reivindicaciones principales que a día de hoy se articulan en demandas ciudadanas, en movimientos sociales, tienen que ver más con lo reproductivo que con lo productivo, aunque esto sé que sería relativo el análisis, pero la lucha por la vivienda digna, la lucha por la defensa de la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de los cuidados, tanto en los hospitales como en la dependencia, son elementos que tienen que ver con la destrucción de un estado de bienestar o de un cierto estado social, que es otra fase por la que ha pasado el capitalismo, donde de repente lo que solo era asumido por las mujeres, el Estado dice, bueno, pues yo también voy a proveer de una sanidad, de una educación pública, no va a estar solo relegado esto al ámbito de lo privado, son los derechos humanos de segunda generación tras la segunda guerra mundial, también hay derechos económicos, sociales y culturales que son necesarios garantizar para que la gente viva con dignidad, no es solo la libertad de voto, también es la libertad de tener una sanidad pública, también es el derecho a una educación, a los cuidados, pero esos derechos humanos de segunda generación, cuando vienen los tiempos de crisis y cuando viene una fase capitalista donde el Estado se vuelve a retraer y donde ya no tiene por qué garantizar esos servicios, sino que lo garantizan los fondos buitre, Goldman Sachs o BlackRock, entonces en ese momento las mujeres son las que mayoritariamente vuelven a asumir en sus espaldas el peso de esos trabajos, insisto, incluso aunque estén incorporadas con peores condiciones y con una brecha salarial enorme en el mercado de trabajo. Entonces, la idea de pensar en los cuidados y en la economía de los cuidados como eje central de la construcción de una sociedad donde esos derechos están garantizados, donde no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, pero tampoco se traspasan a hombres precarios, donde no se hacen cadenas de cuidados, esto lo explica muy bien Nancy Fraser, como entonces qué pasa cuando los cuidados están tan descuidados en nuestra sociedad, en la organización de la vida común, pues que quien puede permitírselo delega los cuidados, normalmente en otras mujeres más precarias, más pobres, y así hay una cadena de cuidados globales que se desplaza desde los sectores más pudientes hacia los sectores menos pudientes. Bueno, organizar nuestra economía teniendo en cuenta o poniendo en el centro eso que desde el feminismo hemos venido a llamar la economía de los cuidados, creo que eso es otra de las bases, aunque no lo hayamos llamado así, la garantía de los derechos sociales, la garantía de las condiciones materiales bajo las cuales se pueden ejercer el resto de derechos, la vivienda, la educación, la sanidad, la dependencia, eso debe estar, creo yo, en el centro de un nuevo modelo de país que reflexione sobre el modelo económico y también sobre la posibilidad de cambio político. Por eso también, y con esto termino, uno de los mensajes clave, creo, que debemos transmitir y que yo intenté transmitir en la moción del otro día, que fue el último momento en el que parlamentariamente hemos podido debatir de nuestro modelo de país, es que el nuevo país será feminista o no será, será con nosotras o no será, que no es un lema o un… bueno, sí lo es, es un lema y es un eslogan, pero que tiene una concreción económica muy práctica y es que o nos ocupamos de los cuidados o nos ocupamos de esos derechos humanos de segunda generación y de garantizarlos colectivamente o no vamos a poder tener una vida y una sociedad que reduzca la desigualdad y que nos permita la vida digna a todas y todos. Y con esto ya, de verdad, me calmo. Muchísimas gracias, Irene. Me informan de una contrariedad, que es que la comida es de dos a tres. Pues esto quiere decir que, como esta tarde vamos a tener una mesa redonda y vamos a tener tiempo para debatir, os pediría que tampoco torturemos ahora a Irene con un batallón de preguntas, sino que de alguna forma centremos un poco lo que queramos plantear y no lo extendamos más de diez minutos, porque en diez minutos tenemos que cortar, ¿de acuerdo? Así que, bienvenida al… No podemos pasar más de diez minutos, porque si no, básicamente los que sois alumnos aquí no vais a poder comer. Sí, sí, es muy importante lo de la comida, es muy importante. Si no, no tenemos fuerza. Pues entonces yo voy a hacer la intervención muy cortita. Lo primero es felicitarte, Irene, por tu intervención en el Congreso, en la moción de censura. Yo hacía años que no escuchaba una emoción política tan intensa como la que sentía al escucharte. Y bueno, tenía aquí una cuestión para plantearte, pero simplemente por enunciarla y ya lo haremos esta tarde. Para mí un problema lacerante de la sociedad española es que tengamos un 40% de paro juvenil. A eso hay que buscarle una solución. Yo creo que cuanto antes mejor, inmediata. Gracias. Si os parece, cogemos varias intervenciones y después cierra Irene. Yo quería preguntar a Irene sobre cómo estaba preparando Podemos la reunión con Pedro Sánchez mañana y qué significa esa reunión para Podemos. Si os parece, damos paso a una primera ronda de respuestas. Pues muy rápido. Completamente de acuerdo. Entre otras cosas, porque hablar de desempleo juvenil es también hablar de las pensiones. Pronto vamos a tratar de poner esto encima de la mesa. Será una de las cosas y con eso respondo un poquito a la pregunta de la compañera de ahí atrás. Vamos a intentar situar el tema de las pensiones en primera línea. Primero, porque están en una situación crítica y es un debate que es necesario tener en este país y porque el Partido Popular ha reventado la hucha de las pensiones. Pero también porque es que una cosa no se entiende sin la otra. Las buenas cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras que son por población activa ahora, esas buenas cotizaciones, si trabajan y en especial si trabajamos desde jóvenes, son lo que contribuye a sostener las pensiones cuando somos mayores y a garantizar nuestros derechos en los momentos finales de la vida. Por tanto, coincido plenamente en que ese es un tema que hay que atajar y creo que de eso podréis debatir después con un poco más. Pero, por ejemplo, el plan de transición energética que nosotros proponemos tiene mucho que ver también con la posibilidad de creación de empleo y de utilizar los conocimientos que mucha gente que, por ejemplo, antes estaba dedicada a la construcción y que ahora está en el desempleo tiene, puedan emplearlo en tareas que tienen que ver con esto y que servirían además para avanzar en este modelo nuevo de modelo energético y modelo de país. Y respecto a la pregunta de Pedro Sánchez, os pediría que la hagamos en otro momento porque he dado declaraciones hoy a los medios como siete veces, pero vamos, que la estamos preparando con normalidad y además tenéis un resumen de cosas que ya han ido adelantando, de qué van a hablar, pues nosotros le vamos a proponer a Pedro Sánchez fundamentalmente ir viendo temas como este de las pensiones con los que podamos ir revirtiendo a nivel parlamentario los efectos de las políticas del Partido Popular, pero queremos ir más allá, queremos hacer reuniones de equipos entre el Partido Socialista y nosotros y queremos tener una agenda que nos permita sacar pronto al Gobierno del Partido Popular y creo que hemos dado motivos y argumentos suficientes para entender que es una situación de emergencia y que es una urgencia sacar al Partido Popular del Gobierno y de todo eso hablaremos con el Seguro. Bueno, hablarán Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Si os parece, lo dejamos aquí para que tengáis tiempo de llegar a comer. Muchísimas gracias, Irene. Gracias. Gracias. Gracias.